Hoy sufre la Argentina con este nuevo gobierno y también, por qué no, en el gobierno anterior de Alberto Fernández. Está Guillermo Moreno en línea, no sé si vía telefónico Zoom, no me ha pasado el dato producción, creo que lo tenemos en línea. Guillermo, un placer saludarlo. Esto es Medio Rioja, canal 11 de la capital riojana. Mi nombre es José Luis. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Estoy por teléfono, estoy por teléfono. Bien, a ver, con alguna dificultad para escucharlo, pónganme un poquito más de retorno, por favor, chicos, aquí en la mañana. Placer saludarlo y preguntarle, para entrar de lleno en la charla, primero, gracias por atendernos, obviamente. ¿Cómo ve, cómo siente? Sé que hace poco en su nuevo programa de radio estuvo con Pichetto. Sé que muchos medios hablan de una nueva alianza, de un nuevo peronismo que se tendría que rearmar para el 2027. Pero comencemos por lo básico, una pregunta casi de cajón para empezar la charla. ¿Cómo ve la situación actual y este gobierno que lleva tres meses del presidente Miley, Guillermo? Bueno, mire, el gobierno recibió una herencia que caracterizó correctamente la peor herencia desde la dictadura para acá que ha recibido un gobierno democrático, en eso tenemos que coincidir, pero la empeoró. O sea, recibió un asco de economía y lo que hizo fue empeorar la situación en un hecho inadmisible. Pero no solo la macroeconomía está peor que como la recibió por los desaguisados que hace, sino que se metió con los ingresos populares, destruyó las jubilaciones, las pensiones, los sueldos, los salarios. Hizo un desastre. Y a su vez está destruyendo el valor de las compañías. Pensemos que hoy lo que está pasando en Villa Constitución con Asindar, ¿no? Hoy en Villa Constitución es el centro de la Argentina, una empresa como Asindar. Usted imagínense que en Asindar estaba tan vinculado al poder que en su momento López O'Franc, que era el comandante del tercer cuerpo del ejército, cuando dejó de ser general de cuatro estrellas, pasó a ser presidente de Asindar. Y ahora resulta que está cerrada por falta de venta. Bueno, tenemos un lío bárbaro. Este muchacho hizo un lío bárbaro. Con ese anarcocapitalismo y todas esas cosas que dice, la verdad que ha hecho un lío tremendo. Supongo, Guillermo, que ya el peronismo o varios de los sectores busca rearmarse después de esta derrota, que por ahí era esperada de Massa, para muchos no. De hecho, casi el 47% lo votó al candidato Massa en diciembre. ¿Cómo se van a rearmar ahora algunos sectores o todo el peronismo? ¿Qué visión tiene respecto a esto? Bueno, creo que nos estamos reordenando a partir de la doctrina. Hay Massa, al cual yo valoro porque puso el cuerpo, tiene que desmentir las barbaridades que dijo su viceministro, ¿no? Este muchacho que venía de Cambiemos, Rubinstein, que dijo, ah, si ganaba Massa hacíamos lo mismo que Milley. Vos lo habrás escuchado, tremenda estupidez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso no se puede seguir. El peronismo es peronismo y si Massa tiene la idea que el peronismo es lo mismo que Cambiemos, bueno, tiene que tomar decisiones. Y si no, tiene que desmentirlo. Está bien, ¿no? Lo que no se puede es seguir pensando que podéis ir un poquito para allá, un poquito para acá, es lo mismo ir para allá. No, muchacho, el peronismo es peronismo, ¿está bien? Rubinstein no tiene nada que ver con el peronismo y no puede hacer esa declaración que hizo. ¿Cómo le vamos a estar diciendo al pueblo que si hubiese ganado Massa iba a ser lo mismo que Milley? Y Massa tiene que salir a explicarlo. Y si no sale a explicarlo, bueno, entonces estamos en un lío, ¿está bien? Yo lo respeto, lo valoro. A la gente que puso el cuerpo yo siempre la respaldo, porque hay que poner el cuerpo y yo lo... Pero, bueno, basta, porque eso confunde, ¿está bien? ¿Qué campaña vas a hacer si vos decís que vas a hacer lo mismo que Milley? Bueno, eso es porque hubo un desorden ideológico. Así como lo hubo con Kicillof en su momento, así como lo hubo con Guzmán en su momento, ministro de Economía, con Alberto Fernández, hay un desorden ideológico del otro lado con Rubinstein. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los peronistas? Volver a la doctrina. ¿Está bien? No, pero es viejo, moreno, ¿cómo vas a decir ni yanqui ni marxista? Sí, muchachos, somos peronistas. ¿Está bien? Y es la verdad, porque en el mundo, ahora prima... En Europa está ganando la guerra Putin, no hay ninguna duda. En Estados Unidos va a ganar Trump. Y el Papa se desgañita diciéndole a la humanidad que la historia la escriben los pueblos. Bueno, ahora que vuelve el nacionalismo, llegó el tiempo del peronismo doctrinario. Y eso es lo que estamos organizando. Por eso nos juntamos con Pichetto, con el cual podés tener alguna diferencia, pero tenemos más coincidencias en la doctrina. Y así tenemos que seguir juntándonos. Sí. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. Miguel Veranín se los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Perón decía sensibilidad, imaginación, base para ver. Y Perón en su plan económico hablaba justamente de la promoción de la industria y la producción nacional con un fuerte mercado interno, con un fuerte consumo y con posibilidades para todos. ¿En qué circunstancias de aquel peronismo que plantea Perón estamos hoy los argentinos? ¿Y qué posibilidad tenemos de ser un país proteccionista de la industria, un promotor de la industria, un generador de su izquierda interna? ¿En qué situación estamos de la historia? Perón también decía que cada hombre por lo menos tiene que producir lo que consume. En ese estadio estamos, porque hoy el mundo nos permite a aquellos pueblos que tienen memoria industrial reindustrializar su país. Y la Argentina tiene memoria industrial y tiene la región hispanoamericana para que sea el mercado natural. El mercado natural de la manufactura argentina. Ahora, ¿cómo hacemos con el gobierno? Si vamos a discutir con Brasil, lo vamos a discutir, vamos a discutir ese mercado. Pero la Argentina tiene que recuperar su memoria, sí, perdón. ¿Cómo hacemos con una política de las derechas, que la planteó Macri en su momento y ahora la profundiza Javier Milley, un país de apertura de la economía, con una industria claramente que está cayendo por la recesión, sin posibilidad de competencia, cuando Estados Unidos está cerrando su mercado? Bueno, pero entonces pongamos de acuerdo, ¿Trump es de izquierda? No, ¿no? No. Bueno, entonces estos no son de derecha, estos son unos imbéciles. Ah, bien. ¿Está bien? Bueno, claro, porque derecha e izquierda para la Argentina no significa nada. Sí, 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 exactamente. La diferencia es globalizadora y nacionalismo. Y el peronismo es un nacionalismo distinto al nacionalismo europeo, que es un nacionalismo de puño cerrado, que construyó su identidad como pueblo destruyendo al distinto. Sí. En cambio, el peronismo, el nacionalismo americano incorpora al distinto, incorpora al distinto. ¿Está bien? Bueno, esto es básico. Para ahí está yendo el mundo. A ese nacionalismo americano, de lo cual el peronismo es el ejemplo más claro, es que tiene que transitar el mundo. Y eso es muy difícil lograrlo si no se permite que los pueblos se reindustrialicen. Y ahora el mundo lo permite. Pero si yo digo izquierda y derecha no significa nada. Macri, cuando abre la economía, no es ni de izquierda ni de derecha. Aparte, los de izquierda también abren la economía. Sí. Los de izquierda, claro, está socialdemocracia que pretendía izquierda. También te la abre. Acá Felipe González era el ejemplo de la izquierda y venía a explicar. De hecho, era el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y venía a explicar que la globalización estaba bien. El consenso de Washington, etcétera, etcétera. Entonces, la contradicción es entre aquellos que creemos que la historia la escriben los pueblos y aquellos que creen que los pueblos no tienen una identidad propia, sino que hay una globalización donde nos encontramos todos en el mismo barro. Y yo creo que no. En ese momento estamos. Por eso el presidente Milley, es ahistórico, no tiene sentido que nos plantee el anarcocapitalismo cuando el mundo va hacia el nacionalismo. Por eso esto está contra la corriente mundial. Que Trump diga que lo ama, no lo ama. Cuando Trump vea las políticas que va a hacer Milley, no tiene nada que ver con las que está haciendo él para Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que volver a nuestras bases, a nuestras concepciones clásicas. Que cuando mencionó su colega, tenemos que ordenar el mercado, administrarlo. Obviamente que el mercado interno también significa un fuerte flujo inversor, no casar en el zoológico. Por eso digo, ¿cuándo vamos a vender nuestras manufacturas? En la región, muy bien. ¿Con quién vamos a competir? ¿Quién es el otro pueblo que tiene memoria industrial? Y bueno, obviamente los brasileros. Seguro. Algo están haciendo los colombianos. En fin, ese es nuestro mercado natural. Competiremos también con los mexicanos, que algo quieren hacer para el sur. Si bien están haciendo todo para el norte y hoy se están transformando en el principal proveedor, su principal cliente es Estados Unidos. Bueno, están desplazando a los chinos como principal proveedor de Estados Unidos. No me parece muy bien lo que están haciendo los mexicanos, pero también van a tener su mirada puesta para el sur. Bueno, ahí nos tenemos que nosotros especializar y ese es nuestro espacio natural. Bien. Nuestro espacio natural. Guillermo, sé que no le tengo que sacar mucho tiempo, porque tiene un compromiso, pero me gustaría en 20 segundos que escuche la apertura de sesiones de nuestra legislatura, la palabra de Quintela, y quiero una opinión sobre esto. Por favor, señor director. A ver, el de las 10, pide a las 10. Quiere que vamos a firmar un pacto el 25 de mayo con 10 puntos que él lo planteó, que no se discutió, que no se sabe ni siquiera el contenido de cada uno de los títulos que él planteó. Ayer hablamos con algunos gobernadores, ¿y esto cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos empezar a vincular y a tener reuniones previas para poder saber cuál es el contenido de estos títulos que tiró el presidente el día de ayer? Dijo la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, bueno, ahí está, habla de los 10 puntos, pero bueno, por ahí no se escuchó muy claro. Al principio se lo traduzco a Guillermo y quiero su opinión. Pacto de mayo, ¿qué significa y cómo sonó en sus oídos cuando el presidente habló de este pacto de mayo? Me parece que el presidente tiene un desorden intelectual muy grande. Ahí lo más relevante es el punto décimo. Punto décimo significa terminar no solo con Ascindar, sino con todas las parecidas Ascindar que tenemos en la Argentina. Por eso digo que hoy es Villa Constitución. O sea, con el punto 10, Ascindar desaparece. Desaparece la industria automotriz, desaparece Techin, desaparece la metalmecánica, nos quedamos sin industria automotriz. Es ridículo todo esto, muchachos. Eso es sin admisible. Bien. Entonces, el resto hay cosas que podemos conversar. A mí me dice, la participación del Estado tiene que ser el 25 puntos de PBI. ¿De qué PBI? ¿De qué PBI? De un PBI en crecimiento, como hizo el peronismo, 8 o 10% anual. Estoy de acuerdo. De una, cuando tenés una desocupación, una pobreza, una indigencia como la que tenés ahora, por eso. Esos son parámetros absolutamente ridículos. No es lo mismo que estés creciendo a que estés decreciendo. Entonces, tenés que tener cierto dominio de la disciplina. Hay que entender que mi ley es economista, pero es anarcocapitalista. Él solo entiende la relación entre las personas, físicas o jurídicas. O sea, él es experto en microeconomía. Y los países se manejan con macroeconomía. Bien. Y él no sabe nada de macroeconomía. Porque no cree en los gobiernos. No cree en los estados. Por eso decía que era una asociación ilícita. Sí. El problema del presidente es que en su discurso también vulneró su propia lógica. Él es anarquista y dice que quiere patriotas. Sí. Él está en contra del Estado diciendo que es una asociación criminal ilícita, pero quiere regular hasta los vuelos, cómo viajan los gobernadores en avión. Sí. Él dijo que el Congreso era un nido de rata y resulta que después lo dice honorable. Tiene un lío en la cabeza. Más, yo creo que parte del discurso también tuvo cierto mensaje nostálgico, como diciendo, este es el último discurso que don. Este es el último discurso que don. ¿Está bien? Como diciendo, ya tuve mi momento de fama, que son esta cadena nacional a las 9 de la noche o por ahí un viernes. Si uno lo revisa, va a ver que en algún momento pasaba de la euforia y que soy guapo y que los peleo y que van a ver lo que soy, a decir, bueno, muchachos, tiendame esta la última vez que hablo. Revisen los discursos. A mí me dio esa sensación. Guillermo. Siempre dentro de la ley y el orden. Exactamente. Mi última pregunta, y busco entrar en su entraña más sensible que es el peronismo. Hoy es un día importante para el peronismo, ¿no? Cuando la historia nos recuerda que Aramburo firma el decreto 4.661 que declara que no hay más peronismo y entra en el proceso de proscripción del peronismo. ¿Cómo nace el peronismo o cómo va a renacer un nuevo peronismo para la construcción y conducción de este país? Nos tenemos que reorganizar en la estructura movimentista. El 24 del 1 del 24, el día que la CGT hizo esa jornada de medio paro y movilización, irrumpió con fuerza el peronismo movimentista nuevamente y se terminó el partido crático. Esto significa que vamos a reorganizar el peronismo no a la usanza de las tres ramas, no como en los 70 con la cuarta rama, sino ahora es necesaria siete ramas. La rama empresaria peronista, la rama de técnico y profesional y la rama de las organizaciones sociales, porque son una realidad. La pobreza, lamentablemente, es una realidad en la Argentina. Entonces, el peronismo se va a reorganizar con siete ramas. Y va a tener una estructura legal que va a ser la confederación justicialista. Pichetto se ocupó también de decirlo, él tiene su partido, nosotros tenemos el nuestro, está el partido justicialista, está el partido de Rodríguez Sá, del negro Moyano. Bueno, los muchachos del movimiento Evita tienen su partido. Pero todo eso nos encontramos en la confederación justicialista. Y esa confederación justicialista es la que arma el frente electoral. Perón siempre dijo, ganamos la elección con un frente electoral y gobernamos con la doctrina. Lo que pasa es que, lamentablemente, empezaron a confundir medios con fines. Ganar una elección es un medio, no es un fin. El fin es la felicidad del pueblo y ganarse a la patria. Y para eso tenés que gobernar con doctrina. Un día le preguntaba a Alberto Fernández cuál era la doctrina de su gobierno. No dijo ninguna porque somos un frente electoral. Mirá qué gauchito, Alberto. No tenía ni idea de para dónde tenía que ir. Así terminó el gobierno. Y lo mismo fue el de Macri, que no tenía ninguna doctrina. Lo de mi ley, al menos, te plantea una doctrina absolutamente equivocada, ridícula, como el elanco capitalismo, pero nos obliga, y yo celebro eso, a que discutamos hacia dónde va el país desde bases doctrinarias. Bueno, el único movimiento que tiene una doctrina, que no sea, obviamente, gobierno de mi ley, anarcocapitalista, que ni siquiera sus ministros le entienden lo que es, es el peronismo. No le vas a pedir a los radicales una doctrina. Ahora, tenemos que volver a esa Argentina, donde estaba el peronismo, estaba el radicalismo, cada uno armaba su espacio político, tenías la izquierda, que tiene su doctrina, pero siempre lo oculta, tenías los liberales, que tenían su doctrina, también siempre lo ocultaba, y ahí entonces elegíamos. Bueno, hay que volver a eso y no está Melange, donde están todos mezclados, los radicales están en todos lados, parece que el peronismo hay en todos lados, parece que Rubinstein puede ser funcionario de un gobierno peronista, y entonces dice cualquier tontería. Bueno, esas cosas hay que terminar, hay que volver a poner las piezas de rompecabezas como corresponde. Y en el caso del peronismo, hay que organizar el movimiento peronista nuevamente, como movimiento, con un rol protagónico de los trabajadores, de los empresarios, como corresponde la armonía entre el capital y el trabajo, y haciendo un diseño de producción y empleo, como siempre tuvo el peronismo, con producción, con la vieja consigna de que por lo menos hay que producir lo que se consume. Y sobre esa base, tener los equilibrios macroeconómicos, con superar el fiscal primario, venderle al mundo, o sea, recaudar más de lo que se gasta, venderle al mundo más de lo que se compra, honrar los compromisos de la deuda, y todos los días generar trabajo. Perón decía, gobernar bien es crear trabajo en el sector privado. Bien. Guillermo, esta sí es la última. ¿Puede terminar un gobierno con estas características un mandato tranquilo? Me refiero a lo que me decía recién, como este es mi momento de fama, este es mi último discurso. Sí, no, yo creo que dentro de la ley y el orden este va a ser un gobierno breve. Dentro de la ley y el orden, obviamente. Obvio. Por eso hay que darle un mensaje de esperanza a la muchachada de Villa Constitución, ¿está bien? Antes que se enoje. Mi querido amigo, la verdad, la próxima me gustaría tenerlo, bueno, si visita La Rioja, obviamente aquí en el piso para charlar largo y tendido. No, voy a ir, voy a ir, voy a ir porque se están organizando los muchachos, están organizando el partido, así que voy a ir, voy a ir a La Rioja, sí, sí, ahí nos vamos a dar una, nos vamos a tomar una media hora y vamos a charlar bien. ¿Cómo no? Mire que los peronistas son bravos en La Rioja y tienen su historia, usted lo sabe. De todos lados son bravos los peronistas, va a Tierra del Fuego, sabe lo bravos que son en Ushuaia. Y ojo, y ojo lo de Villa Constitución, no te lo digo por decir, ojo lo de Villa Constitución. Hay una historia ahí, muy, muy, viste, ojo con Villa Constitución. Define, Villa Constitución define... Y hoy es el centro, porque tenía, escúchame, López Ofrán fue presidente de Hacienda. Claro. No es que Hacienda no es una empresa vinculada al poder, ¿está bien? Sí, sí. Y hoy está cerrada o va a cerrar por falta de venta, ¿dónde se vio eso? Sí, sí. ¿Dónde se vio, amigo? Esto no existe, no puede ser. Así que cuidado con la muchachada, porque cuando se enojan, viste, y empiezan a mover los brazos, eso es lo que hay que evitar, ¿está bien? Un abrazo grande y, bueno, dependerá del clima, pero si viene por la Rioja un café o no se puede perder un buen vinito riojano. Un abrazo... No, desde ya que eso depende de la hora. Obvio. No es la misma hora el café que el vino. Exacto. Gracias, amigos, que tenga buenas jornadas. Hasta luego, está bien, que ahí te quedó un ano. Y hablamos algunas cositas bien picantes. Te mando un abrazo. Un abrazo. Dejó títulos, querido Guillermo, tranquilo. Buenos días, gracias. Gracias. Bueno, a ver, insinuó por el lado de... Lo tengo a Sergio ya en línea, nuestro meteorólogo, pero bueno, después puedo volver al tema en la mesa, incluso recreando algunas cosas, pero el gobierno, dentro del marco constitucional, el gobierno más breve, más breve que el de La Rúa, que no llegó a los dos años. No, bueno, pero es una cosa que lo dice Javier Milay, ¿no? O sea, porque si no nos ponemos a replicar y nos transformamos en periodistas golpistas, medio golpistas. No, no, pero... Lo que dice Guillermo Moreno es lo que dijo Javier Milay, está replicando lo que dijo Javier Milay en su discurso. Está bien, pero él no habla de me voy ahora, me voy en cuatro años, yo no voy a hacer esto para ser popular. Pero habla de un último discurso, ¿se puede dejar entreverar que la situación económica... O que no va a hacerlo más desde la Cámara? Claro, puede no hacerlo. Hacerlo como en su asunción, desde afuera, dándole la espalda, como le dio el diputado este de Mata. Lo puede dar de su casa, si le quiere, o no darlo, ¿eh? O no darlo. Que la ley no lo... No, no especifica, la Constitución no especifica nada del discurso, es una cuestión protocolar. No lo exigen ni lo obliga, claro. Olvídate.